Y literalmente, el cielo cayó sobre mí, con lluvia, viento, chequen las nubes, cómo se mueven. Ahora aguantar la lluvia, miren la velocidad que tomó, miren, 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 wow, solo yo, loco, 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 miren nada más, miren, miren, miren. Allá atrás las segundas antenas, y se está sintiendo otra vez la plumita que precede el agua nieve. Wow, más frío, más frío, aquí se bajan las temperaturas muy rápido, y pues continúo a las terceras torres, antenas, antes paso a que vean esto. Wow, se llena lo que huele, fresco, 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 rico, wow, miren cómo se llena abajo, ¿te lo veis? Esto, la creación, bueno, continúo, y en un rato nos vemos, ok, bye, bye.